Estuvo acá, estuvo acá. El que está acá es Claudio Bravo y va a seguir en el Betis. No se mueve, de hecho, mañana una jornada muy muy relevante porque el elenco de Pellegrini se mide al Real Madrid. Ya vamos a estar hablando de eso. Por ahora nos enfocamos en el futuro de Claudio Bravo. Después de tantas dudas, de incertidumbres, va a seguir en el Betis el portero de la selección chilena. Pero también vamos a hablar en la siguiente nota del futuro de Ben Britton Díaz. Varios queríamos verlo en alguna primera división de Europa. Finalmente va a continuar en la Champions League. ¡Gracias!